Mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Clary Castro, para los que no me conocen, yo soy periodista de entretenimiento y en este canal hablamos de todo lo que acontece en la farándula hispana. Me han estado preguntando muchas cosas sobre Cristina Porta y otras que voy a ir hablando en el transcurso del video. De momento, sobre la española a la que todos conocimos en la casa de los famosos de Telemundo, última temporada, la cuarta, se sabe que está en Madrid, que está tratando de emprender su carrera como periodista, ella quiere ejercer el periodismo deportivo, aunque no está ajena al periodismo de entretenimiento, se desconoce si formará parte de la casa de los famosos All Stars, muchos creen que sí, que en efecto esto sucederá, pero todavía no se tiene nada concreto y no se tiene nada concreto porque se desconoce si ella en estos momentos tiene algún trabajo en alguna televisora de manera concreta. Sin embargo, por ahora sabemos que se encuentra en Madrid, sabemos que aún cuando hay rumores de una posible amistad o cercanía con Paulo Quevedo, pues las mismas apariencias indican que entre ellos de momento no es posible una relación puesto que él reside en México, ella está en Madrid, él en estos momentos se integra a la gira de la casa de los famosos de Maripil y se vale todo para la gira en Estados Unidos. Entonces, Maripil y habló de invitarla para que pueda llegar y compartir con ellos, pero de momento no hay nada concreto. Eso es lo que se sabe en el caso de Cristina Porta. Yo ya contacté a su PR para saber si podemos tener una entrevista exclusiva con ella y hablar de todo esto, pero hasta que no me contesten, no tenemos información más que la que les acabo de proporcionar. Atrás de mí tenemos a Vladimir Gómez, a quien nosotros en el canal hemos conocido y muchos de ustedes también, por ser supuestamente en un momento dado, manager o relacionista público de Alex Cajénesis. Ambos han desmentido esta posición, aun cuando él, en varias publicaciones durante la casa de los famosos, se hacía llamar manager de la venezolana. También, independientemente de eso, pues sabemos que había o hay una amistad entre ellos, la cual al parecer, después de todo el conflicto de limes y diretes entre él y Ariadna Gutiérrez, bueno, de él hacia Ariadna Gutiérrez, terminaron como embarrando a la venezolana, como que la amistad pudo haberse enfriado o pudieron haberse alejado momentáneamente de manera pública. Pero Vladimir, pues sigue dando de qué hablar porque él es, al parecer, manager o alguien de los que promociona a Yailin la más viral. Y ahora hay una cuestión de dimes y diretes en las que creo que él ha querido involucrarse en el tema de Anuel, Yailin y Karol G. Pero, para que entiendan más o menos lo que yo estoy diciendo, voy a dejarles el video en donde él le hace llegar un mensaje a Anuel. Después de que Anuel dijera que estaba pensando en la posibilidad de lanzar una canción en colaboración con Yailin y Karol G. Anuel, te quiero y te respeto mucho. Y agradezco la sugerencia, pero quiero dejar clara mi posición en este interrogante de tu parte. Admiro profundamente a Karol G como artista y amiga. Y también a Yailin, que es una estrella mundial con su propio brillo, porque siempre diré no me aborden al artista. Ambas tienen sus caminos y talentos únicos. Y te digo algo, un tema musical entre tú y ellas podría ser muy interesante, pero las comparaciones y rivalidades no nos llevan a nada positivo. Mi enfoque siempre será en apoyar el crecimiento de cada artista por su propio mérito y no por la controversia. Es muy bien de opinión, ya que atreviste a abrir este tema a nivel público. Anuel, te quiero y te respeto mucho. Y agradezco la sugerencia, pero quiero dejar clara. Aquí es a donde la gente puede venir y criticar a Vladimir. Porque esto de que él apoya al artista más por su talento que por la controversia, pues muchos podrían ponerlo en tela de juicio. Dudar. Sobre todo porque mucho de lo que ha caracterizado a varias de las celebridades con las que él se ha involucrado, ya sea por apoyar o por discutir, pues cae mucho en el conflicto, cae mucho en el rumor, cae mucho en el chisme. No necesariamente cae en tema de talento o ausencia de. Es un tema muy complicado, pero para que sepan cómo viene la cosa, habrá que ver si de repente Anuel decide contestarle a él o cuál es la posición que una Yailin, la más viral, podría tomar en estos temas. Lamentablemente hay artistas que aprovechan este tipo de escándalos para estar vigente en los medios de comunicación y se habla más por los pleitos y por la tiraera que hay entre ellos que por alguna producción musical específica. No así el caso de Karol Jean, que al día de hoy es noticia porque cantará en Fortnite y es la primera hispana en lograrlo. Y así sucesivamente. Hay muchos que prefieren que se hable de ellos por su talento, por sus logros y otros que basan toda su carrera en escándalos. Claro, a Karol Jean también le han golpeado los escándalos, pero es más lo que se dice de ella a nivel musical que a nivel de controversia. Lo mismo podríamos decir de una Jennifer López, a la que actualmente, y vamos a pasar a ese tema, también le están dando duro porque resulta que se le vio en un concierto de Bruno Mars y luego se le vio ir a una fiesta con un vestido espectacular de Dior y muchas personas están apabullándola con comentarios bastante negativos sobre varias cosas. La primera de Lola, que es una bebida alcohólica que ella promociona, de la cual ella es rostro. Sin embargo, ella no toma. Entonces, por eso es que la gente tiende a no estar muy segura de seguir las recomendaciones o las publicidades a las que ella se mete. También se sabe que su marca de belleza no está dando los frutos y al parecer está perdiendo muchísimo posicionamiento en un mercado en el que nunca logró necesariamente entrar. Incluso nunca se ha visto de lleno a creadores de contenido de belleza involucrarse a promocionar su marca. Por otra parte, el tema del concierto en el que estuvo y este vestido de Dior salió porque justamente todo pasó ayer y ayer fue el cumpleaños de Ben Affleck. Entonces, a este vestido le llaman el vestido de la venganza. Pero más me parece una venganza el hecho de estar celebrando por todos lados y menos con su pareja, quien se supone su esposo, con quien ella se supone está tratando de resolver cualquier problema porque la gente va y lo separa por cualquier cosa. Sin embargo, algunos mencionan que esto podría ser una venganza porque Jake lo cumplió años y Ben no estuvo con ella tampoco. Entonces, esto, honestamente con este tipo de acciones, ambos permiten que la especulación negativa que hay alrededor pues se incremente día con día. Por otra parte, yo les quiero compartir ahora un video de Marifer Centeno. Yo ya les he hablado de ella y para los que no tienen la oportunidad de verla en redes sociales, por eso compartiré el video y su información. Ella es grafóloga especialista en personalidad. La han invitado a varios programas de televisión para que analice los gestos faciales de las personas involucradas en algunas entrevistas o casos específicos de controversia o para que analice, por ejemplo, las firmas. Aquí ella va a dar su opinión sobre la última publicación de Belinda, de la cual ya hablábamos en este canal, que se anuncia como una nueva canción que forma parte de todos los sencillos que ella ha estado liberando y en los cuales pues ha estado diciendo mucho en relación a su fallida, pues a su fallido noviazgo con Cristian Nodal. A mí me parece que Belinda no hace nada, no más porque sí. Y justamente que esta portada tenga como característica una Belinda con una túnica que está siendo señalada, me parece que es un mensaje, que es un símbolo. Las túnicas generalmente se asocian incluso en un contexto espiritual, pues incluye la pureza, la inocencia e incluso la divinidad. Por otro lado, vemos como los labios rojos que representan la tentación y además sí es una túnica, pero parece que está como ligeramente rasguñada, no está en color blanco, no está en color azul, está en un color más gris y además con estos labios rojos contrasta. Quizás lo que Belinda está tratando de decir es justamente ese contraste. Otra cosa que me parece importante mencionar, justamente los dedos que la están señalando. Al final del día que te señalen es sentirte expuesto o juzgado y puede ser desde la sorpresa hasta la incomodidad. De hecho, Belinda en esta imagen trae un rostro que se conoce como un rostro de póker, es decir, un rostro en blanco. No es una emoción profunda, está verdaderamente como una espectadora, está como solamente viendo, solamente viendo y la imagen en sí misma es lo que comunica. Por supuesto, todo lo que analizamos tiene que ser en contexto. Me queda claro que es una canción, pero la música es una forma de expresarse. ¿Tú qué opinas? Allí el análisis de Marifer Centeno. Yo los dejo y cada vez que haya un tema de importancia en donde ella nos comparta un análisis, yo trataré de traerlo al canal porque me parece que es muy válida su opinión como especialista. Y luego vamos a pasar al último conflicto dentro de la isla. Estallaron los problemas adentro del grupo o del equipo de Los Tiburones, un equipo que ha venido dando mucho de qué hablar y que ya venía cargando un problema latente. Esta vez el conflicto es entre Natalia Alcocer y Cristina Eustace. Ahora déjame por favor hablar. Hablas mucho de Women Power y estás queriéndome hacer verme mal, cuando lo único que yo dije es alguna pregunta que me hicieron que sea mujer. Aquí el problema es que los comentarios de Natalia, honestamente, sí en alguna medida parecen con o sin intención querer dejar mal a Cristina Eustace y hacerla ver débil dentro del equipo. Puede que lo sea, pero hay necesidad de dejarla siempre en evidencia. Esto es lo que muchos reclaman. De aquí, por ejemplo, la gente viene y dice muy de acuerdo con Cristina. Natalia no es sincera y es muy prepotente, dice el público. Muy bien, Cristina, que te deje hablar porque esa es su táctica. No dejar hablar para que no la expongan. Luego vienen otros y dicen, Cristina tiene razón. Natalia hacía lo mismo en la casa de los famosos. Lloraba y se hacía la víctima siempre. She's doing the same thing now. Eso, Cristina, no te dejes. O sea, independientemente de cualquier cosa, parece que el público está tomando partido por Cristina Eustace. Por favor, Audina, porque seas mejor. Déjame hablar. ¿Por qué eres mujer me vas a pilar? Pero estabas mintiendo. ¿Estabas mintiendo? Yo te dije a ti que a mí me dolió algo y tú lo usaste para hacerme sentir frente a la gente débil. Y eso no está bien, Natalia. La situación, independientemente de cualquier cosa, parece favorecer al resto de equipos porque entre más conflictos internos hayan dentro de los tiburones, la separación se puede hacer evidente y la falta de confianza dentro de los circuitos les pueden pasar factura. Las panteras van a aprovechar esto porque si bien es cierto, las panteras son muy fuertes. La falta de compañerismo que a veces suele haber dentro de ellos es lo que no les ha permitido avanzar en muchas ocasiones. Sin embargo, son muy fuertes en comparación, por ejemplo, a las águilas. Las águilas también tienen sus problemas internos. Ya lo hemos hablado como el hecho de la salida de José Cedec, pero se mantienen firmes y se mantienen dentro del juego. Los tiburones hasta este momento son favoritos en la opinión del público, pero estos conflictos también les pasan factura. Yo los leo en los comentarios. Espero que tengan un bello viernes. Ya saben, regresamos más tarde si es que hay mucha más información que compartir. Si no, pues yo los veo mañana en un nuevo video. Dios me los bendiga. Chao.